Me imagino que hay una persona responsable. ¿Quién es el responsable de acá? ¿Usted? ¿Usted quién es? ¿Usted lo ha ido a domicilio? ¿Y usted, señor, quién es? El jefe de aseguración. ¿Y a usted sabiendo que estamos con medidas sanitarias en el estado de emergencia, usted está le poniendo licor con su personal de serenazgo? Sí, que era el cumpleaños de una compañera. Estuve en su ratito y nos sigo en Siria. O sea, ¿por qué es cumpleaños usted viene a tomar? Lejos que usted sea nuestro apoyo en la seguridad ciudadana, velando por estado de emergencia. ¿Usted hace caso omiso a toda la disposición de este gobierno? No, no, no. No es un caso. Si no, fue un momento donde pudimos agradecerle a ella porque trabaja con nosotros. Nada más.